¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Volvimos después de unos 5 segundos y ¡ay puta madre! Este, hemos vuelto pero recontra loco, está... ¡puta madre! Estamos acá con Gargantua, está puta madre, está excitado este huevón. Está que nos mete rayos, fuego, está que nos mete todo este cuchazo, mal cree que está en año nuevo. Pero bueno, aquí hay un truco pues, ¿no? A ver, esto no lo mata, o bueno, no sé, a ver, lo voy a intentar. No sé, me da curiosidad. ¿No muere? Creo que no, es parte del juego. Pero bueno, corramos, 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 rápidamente. Obviamente no se va a correr lento pues, ¿no? Aunque bueno, sí se puede. Matamos, matamos. Uy, este Gargantua de mierda. Comina un tombo, creo. Uy. Escuchemos. Oye, si puedes activar la corriente, ese tren nos llevará directamente hasta la superficie. Yo intentaría hacerlo, pero hay un buen derecho hasta la sala del generador y habrá cosas por el camino. Cosas. Bueno, pobrecito. Lo voy a matar. Habrá cosas, pobre. Eh, como habíamos dejado en el capítulo anterior, lo dejamos en Gargantua. Ahorita estamos en el capítulo de... Energía, energía renovable, no renovable. Estamos en ese capítulo y bueno, seguiremos con... Con esta chavalería. Aquí no vayan, no son pendejos, que se mueran. Listo. Me sento con la pensadora, pues muchachos. Eh, ¿qué más? Sí, sí, estamos a un minuto. Uy, 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 cinemático. Así te abrí la pierna. Toma. Puta, qué asco, ¿no? ¿Cómo? Ay. Puta madre. De los anglosos. Ya sabía. Espera. Bueno. Uy, hay un huevón acá y ni cuenta se dio. Puta madre. Mi bala le cayó la caja, creo. ¿Qué tenemos acá? Los planes. Acá tenemos la firma de la independencia del Perú. Toma, mierda. Eh, y también comunicarles. Feliz yo el padre y mi guillillo. Los que son padres, los que no son, los que serán, los que recién se enteraron que son. Para. Y el padre. Ay, puta madre. Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. Ah, su madre. Me, 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 me agarraron, me arrinconaron. Fuf, fuf, fuf. Eh, si no hablo cuando me estoy metiendo bala, eh, no estoy muy acostumbrado a hablar, de verdad. Yo siempre juego callado. O bueno, no, no, sí, siempre me río, pero es que, ay, me, me, siempre me concentro, pues, ¿no? Obviamente, pues, no, no voy a hablar metiendo bala, de puta madre. No voy a matar a ninguno. Pero bueno, es parte de acostumbrarse, no se preocupen. Eh, ¿cuánto tiempo vamos? Ay. Eh, dos minutos. Eh, está tranquilo. El capítulo anterior ha sido muy corto. Creo que ha sido de nueve minutos. Pero, de verdad, tenía que hacer ese corte porque los capítulos que vienen, o sea, sin energía y sobre raíles, eh, van a demorar un montón. Eh, tal vez este capítulo lo corte a mitad de, de sobre raíles. Así que estaré ahí, pues, ¿no? Bueno, controlando el tiempo y siempre eso, pues, ¿no? Eh, dejando tiempo de uno a, de, de, digo, de nueve minutos a mínimo, a catorce minutos como máximo. Y, ah, pues, ¿no? Por ocasiones, o, de verdad, si es que no puedo más, lo dejaré en veinte, pues. Tiempo extremo, eh, para mí, de verdad. Me va a ser muy complicado hacer esto por la disponibilidad de tiempo, pues, no, aquí ahorita las tías tengo que hacer un trabajo en la universidad y, bueno, no, no me da tiempo para grabar. Así que, chicos, de verdad, apreciaría mucho que se suscribieran, denle like. Eh, estaré siempre aquí en mi canal subiendo videos. Tranquilos, pues, ¿no? Eh, siempre pendiente al canal, haciendo cortos, con mi perro, obviamente, con Luki. Luki más bien me da... ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! Toda la salsa criolla, a ver. Puta, ya no sale, ya le salió todo la... El chimichurri. Qué rico. Vamos a subir por acá, es más rápido. Por la disponibilidad... Otro truco, miren. ¡Pum! ¡Hop! Como caca. Volvamos arriba. A ver, por la izquierda... Ah, dejé un headcraw timer. Miren, aquí va a aparecer un pendejo. ¡Pum! Ah, toma. Uf, bien, genial. Eh, sigamos, bueno, eh... Aquí hay una entrada. Esto nunca lo sabía yo de pequeño. Bueno, no sé, sí sabía, pero no... Nunca entraba, no sé por qué. Nunca, nunca hay que entrar en ese lado. Y bueno, aquí tenemos el mapa de sobre raíles. Todo el... Es que eso no. No, garganta. Garganta quiere que ya lo mate. Todo el camino. Ir y vuelta del recorrido que tenemos que hacer. ¡Pum! ¡Ay! ¡Puta mare! Corramos, corramos, chavalería. Una, dos, una, dos... ¡Uy! ¡Puta mare! Bueno, cámara... No, no, no. Creo que ya está abierta la puerta. ¡Uy! ¡Puta mare! ¡Uy, chicos! Me ha bajado 60... No, digo... 30 de chaleco. A correr como huevón. Y... Creo que ya... A ver. Vete. No sé si garganta está... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo esto lo activo así de frente, ¿eh? No esperen a que garganta venga y... Les quite de vida. Es que el rayo siempre lo va a seguir a garganta y... Mejores. ¡Uy! Pensé que ese rayo me iba a matar. ¡Sigamos! ¡Hora sí, por fin! Vamos a estar en un nuevo capítulo. Con un nuevo implemento del juego. Es un carro. Una combi. Estamos en una combi. Vamos a tomar la cúster. Vamos a dejar en la avenida Argentina. Llego. Es... ¡Uy, uy! ¿Quién? ¡Uy, me asusté! ¡Uy, de verdad me asusté! ¡Vamos, vamos a! ¡Go, go, go, go! Bueno. Muy, muy poca vida. Muy poca vida no me gusta de chaleco. Muy poco. Muy bajo número de chaleco. Bueno, yo de verdad, yo no uso este auto, pero lo voy a usar ya por... porque no tenga chaleco. No sé de usarlo mucho. El mensaje, a ver, alto que habla Chicos, creo que de verdad disculpen Ay, mi espalda Bla, 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 me llevas al pinto A ver, uno, dos Mira, justo vi el número dos Ay, bueno, este es un laberinto, en serio Este capítulo va a ser un laberinto Tenemos que ver bien donde chuchábamos Pero como de puta madre yo soy guía, weón, de Half-Life Cuántas veces no me habré pasado Half-Life 1 De chiquita, en cabina, siempre Yo soy cabinería Cabina toda la vida Siempre, ay, puta madre Ay, puta madre, que huevón Uno, dos, tres Ah, es lo que más piezo Creo que era por... Aca? Creo Creo que no, ahí Uy Acá no, acá ni cagán Este la... Por la entrada donde debemos entrar Por la entrada donde debemos entrar Ah, huevón Creo que es por la izquierda Y vamos al carro No, no, por donde se dio el carro, puta madre Este fue mi combi Ah, verdad Por aquí Aquí somos Uy, 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 uy Au Guarda, guarda, guarda Uuu Cargando Espérate, chicos Aj, uy ¿Alguien va? 8 minutos Lo dejo en... Ahí, tengo que Bien Y aquí Hop Tengo que dejarlo en la mitad de sobre raíles para acabar este juego por una vez por todas. Bueno, no acabarlo, pues, ¿no? Recibamos por la mitad, puta madre. ¿Cómo voy a acabar ya rápido una serie de mierda? Seguimos, acá está que se mete en bala. Uy, un chocotón de mierda. Panetonero, turronero. Uy, qué rico, es de cerca de octubre, ya me he morado. Quiero comer turrón, puta madre, ir a hacer los milagros y rezar como cocudos. ¿Se rezan? Dejen en los comentarios. Uy, puta madre. Me electrocutan, me electrocutan estas negras de mierda. Ya vamos, puta madre. Esquivo acá, esquivo acá, esquivo y esquivo. De verdad, este es mucho laberinto, en serio. Yo no sé cómo he tenido la paciencia antes de... Ay, qué imbécil. Yo no sé cómo he tenido la paciencia para matar esos huevones antes. Ya ves, qué chico, pues. Qué chico. Qué lindo. Sigamos. Sí, a ver, todavía no más. En la benda, eh. Tienen que darle en la yema. En la clara de huevo. En la espinaca, porque es verde, su chaleco de mierda. Nos agarramos todo el chalequillo. Creo que nos da hasta 60. O 70. Y seguimos con el auto. Lo lanzamos, agarramos. Lo lanzamos, agarramos. Lo aguanto a esto. Y ya me quito. Lo quito es necesario que agarre en carro, chicos. De verdad. Si ustedes saben un poquito de b-hop. Lo hacen al choque, ¿ah? Como lo estoy haciendo ahorita. Bueno. Y bueno. Aquí otro enemigo nuevo es Half-Life. Eh. Lanzacohetes, pero lo matas a mí. Jijiji. Lo haces mierda. Seguimos. Seguimos. Guardamos, guardamos. Siempre guardar. Nunca dejen nada de aguantar por aquí. Si mueren, van todo el comiso. Qué aburrido, ¿no? Hacer todo el comiso. No, no. Pensamiento como un baboso. No sean huevones. Siempre guarden. Atentos a todo. A no ser que te cobren los guardados o los guardados cueste. Eh. Bueno. No sé. Cosas del juego, ¿no? Yo hasta ahorita nunca he jugado esos juegos. Más bien lo que hablas de esos juegos. Yo quiero un juego así que no se puede grabar o guardar cuando quieres. Es el Resident Evil 4. Un juego que de verdad quiero probarlo, en serio. Y quiero grabarlo aquí con ustedes, ¿no? Y no sé cuándo podría ser la duración, de verdad, de ese juego. Pero igual. Estaré ahí. Siente. A ver qué uso durará, pues, ¿no? ¿Cuánto duraría un Resident Evil 4? Será por capítulos, pues, ¿no? Claro. Dos capítulos, como este juego. O un capítulo por cada vídeo. Y depende de cuánto me demores, los secretos, etc. Creo que sí. Yo me voy a grabar Resident Evil 4. Pero no en PC. O sea, no lo tengo comprado, pero... Creo que sí. Voy a comprar el remake. Bueno, o sea, el remake no. Pues, no. El Resident Evil 4 normal, puta madre. Me compro el remake. Está más caro. Una patada en el culo. Y aparte, puta madre. No. Mi PC de mierda no le da. Con una 1051 i3. De séptima generación. Nada. No había nada. Uf, casi. Seguimos, seguimos adelante. El fin de sobre raíles ya está cerca, chicos. Aquí vamos a destruir esto. Uf, puta madre. Ni al negro se le vio la chocoteja. Se murió de una ese Sambo Cabero. Sambo Cabero Flaco. Sambo Cabero Fumón. Sigamos. Guarda. Una. Dos. Una. Ahí hay caja. No vamos suave. Quitamos este huevón. Y dropeamos la bomba acá. Eh chicos, comprobamos el video. Eh, bueno. Yo corto el video en la parte donde... Explota el... O bueno. Donde lanzamos el... El cohete. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Quiero encontrar... Ya. Aquí. Ya. Eh... Dejo el capítulo donde... Lanzamos el cohete, ya. Vamos. 12 minutos. Está bien. Buen tiempo. Y el máximo... Dije que iba a grabar... Eh... ¿Cuánto? Ah, sí. 14, pues, ¿no? Lanzamos el cohete. Bueno, ya saben esta parte, pues, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? El cohete sale. ¿Por qué? Porque este cohete tiene que cerrar el portal Sem. Por eso lo mandan. Pero es mentira. Porque al final no se va a poder lanzar. Hacer eso. Y bueno. Seguimos. Lo vamos a dejar... No en el cohete. Voy a hacer... Eh... Mejor para este capítulo. Y lo voy a acabar... En este tren que van a ver a continuación. Ajá. Y... Aquí... Lo dejamos, sí. Va a empezar un nuevo capítulo. El día lunes. Va a ser muy complicado. Este capítulo va a tener un ictiosauro. Que lo verán... En el capítulo. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Eh... Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Y compartan. De verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Y sobre todo por los videos y los cortos de Lucky. Muchísimas gracias. Adiós. Cuídense. Hasta luego.